El veracruzano Jesús Pérez Llave fue convocado a la preselección mexicana de hockey sobre pasto rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, Colombia, a celebrarse este año en la segunda quincena de julio. Pérez Llave juega la posición de portero y recientemente participó en el Panamericano Juvenil en Jalisco y calificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud junto con el otro veracruzano y defensa Brian Pérez Arrieta. A pesar de ser juvenil, su nueva convocatoria se da con el equipo mayor y se presentará a concentración del 27 de abril al 1 de mayo en Salamanca, Guanajuato. La entrenadora Selma Flores se mostró contenta con el llamado de su pupilo y confía en que pueda tener buena representación en ambos eventos internacionales. RTV Más Deportes, Edgar López Herrera.